Ya es suficiente que el Seguro Social no compre el tratamiento para la hemofilia de manera adecuada, teniendo 65 muertes desde el 2016 hasta la fecha. Ya es suficiente que niños, adultos no puedan salir porque tienen una rodilla inflamada, tienen hemorragia, porque no hay el adecuado tratamiento. Tengo que usar una muleta porque sencillamente no tengo el tratamiento adecuado. Ya es suficiente con no tener tratamiento para la hemofilia y ahora tenemos que lidiar con el COVID, que hay una solución y el Estado la tiene y queremos respuestas. Queremos saber que no solo la hemofilia, sino todas las enfermedades crónicas, ¿cuándo van a recibir la vacuna? ¿Cuál es el plan de priorizado? ¿De qué lugar nos toca? Porque ya llegaron vacunas al país. Si no compran tratamiento para las enfermedades crónicas y está la del COVID, aunque sea tenemos que acceder a eso y queremos saber cuándo.